Ya están listos para informarnos a esta hora de la mañana. Al parecer en la colonia Buena Inversión, pues han retomado la construcción de un puente que hace cinco años, nos informaba Nelson, esos pobladores pues exigían la continuidad de este proyecto. Buenos días Nelson, adelante. Buenos días compañera Marcela, buenos días televidentes de nuestra gente. En efecto, como usted lo apunta, estamos ubicados en la entrada a la colonia Buena Inversión aquí en San Pedro Sula, donde estos pobladores ya estaban cansados realmente de hacerle un llamado a las autoridades municipales para que les pudieran construir este importante paso, ya que es la única entrada y salida que tienen de este sector de la colonia Buena Inversión, donde aproximadamente son unas 2.500 familias las que habitan en este sector. Pese al llamado que ellos hacían constantemente por medio de las cámaras de BTV, la municipalidad pues al final parece que hizo caso omiso a estas llamadas. Quien está realizando los trabajos en este momento es personal por parte del gobierno central. Para ser específico, es la gente que trabaja con Vida Mejor, la que están haciendo estos trabajos aquí de rehabilitar pues este importante paso donde transitan estas personas. Vamos a ver si conversamos con uno de los habitantes de esta comunidad para ver cómo les beneficia a ellos el tener pues este acceso ya. Muy buenos días amigos. Realmente importante este tipo de trabajo porque es el único acceso que ustedes tienen a este sector. Claro que sí, es el único que para pasar, tuvieron que hacer aquel puente ahí de emergencia y es la única forma y le damos gracias al gobierno por esa ayuda. Ahora vemos que el trabajo ya va un poco avanzado, pero también ustedes están pidiendo que no les vayan a dejar votada la obra. Así es, lo estamos viendo. Otra cosa también las calles que ya están bachando también. Importante estos trabajos porque vienen a beneficiarlos a todos ustedes, porque recordemos también que el transporte no podía transitar por este sector, porque ese puente pequeño que ustedes tienen en este sector no cabe un vehículo. Así es, y nosotros tenemos dificultad también para que un taxista nos vaya a dejar la colonia porque tiene que dar una gran vuelta ya que nos conoce ahí. Y es muy feo, también muy oscuro y todo ahí al otro lado ya de noche. ¿Agradecidos ustedes como pobladores? Demasiado, bastante agradecidos. Impresiones de una de las personas que habitan en esta colonia, cuando ellos ya cansados de estar haciendo el llamado a las autoridades que les repararan este importante paso, pues ya ven con buenos ojos también esta obra que se está llevando a cabo, donde vemos ya las personas que están trabajando a tempranas horas, comienzan en este sector para poder habitar este paso. Vamos a ver si transitamos un poco aquí con mi compañero Tulio Villeda para mostrarles el paso provisional que tenían estas personas en este sector. Hasta el momento es el paso que ellos mismos tuvieron que construir para poder tener acceso pues hasta su residencia. Y también hasta donde llegan las mototaxis y los pueden dejar en este sector, ya que el transporte público como ser rapidito y taxis no llegaban hasta este sector, porque imagínense, por este puente no podría pasar un taxi, no podría pasar un autobús, y este es el único acceso que ellos tenían. Este es el único acceso donde ellos pues transitan para llegar hasta su residencia, porque la plancha que tenían anteriormente pues se vino abajo con tanta lluvia. Pero la buena noticia es que el gobierno de la república ya está trabajando para rehabilitarles este importante paso para que ellos puedan transitar por este sector. Vemos una persona en motocicleta, ¿cómo viene aquí? Una motocicleta sí aguanta este puente que está hecho pues de tablas. Amigo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ven ustedes la construcción ya que se está realizando por parte del gobierno central? No, pues ya va avanzando algo, gracias a Dios, que ya han puesto las pilas en arrancar por lo menos. Sí, porque este es el único paso que ustedes tienen. Es el único que tenemos. Bueno, muchas gracias, impresiones de las personas. Vemos una familia que viene aquí también. Amigo, ¿cuál es la impresión? Bueno, no quiere hablar, vemos cómo va la familia ahí, cuatro personas en una motocicleta y también se atreven a pasar por este puente que está construido solo de algunas tablas y pues algunos tubos de metal. Este es el informe y esta es la buena noticia que se genera aquí en San Pedro Sula cuando las autoridades del gobierno central ya podrían en los próximos días rehabilitar este importante paso. Con este informe, con las imágenes de mi compañero Tulio Villeda, yo regreso a Estudios Principales. Buenos días. Buenos días, Nelson, y sin duda pues es una muy buena noticia, sobre todo para los habitantes de esta zona de San Pedro Sula que ya van a tener un mejor acceso pues a su colonia.